El cuadro universitario, Tijuana Premier con dos hombres en la barrera, ahí está el disparo directo. ¡El cuadro universitario, Tijuana! El cuadro universitario, Tijuana Premier con dos hombres en la barrera, ahí está el disparo directo. El cuadro universitario, Tijuana Premier con dos hombres en la barrera, ahí está el disparo directo. El cuadro universitario, Tijuana Premier con dos hombres en la barrera, ahí está el disparo directo. El cuadro universitario, Tijuana Premier con dos hombres en la barrera, ahí está el disparo directo. Tijuana Premier con dos hombres en la barrera, ahí está el disparo directo. Tijuana Premier con dos hombres en la barrera, ahí está el disparo directo.